Bueno, si me voy a sentar, porque... No puedo hacer... Arriba Chapala, ¿no? Arriba Jalisco. Y quiero agradecerles a los muchachos, a los muchachos de Calentrán, la invitación, a los productores, a todos, y estoy nunca en mi vida imaginé que iba a cantar en este teatro, ¿eh? Y para ustedes. Para Antonio, bueno. Esta canción que dice... Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó, todo distinto a mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Y yo... Y yo... Yo que tanto... Y lloré por tus besos... Y yo... Yo... Yo que siempre... Te hablé sin mentiras... Y yo... 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 Yo que tanto... Te quise en la vida... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Mi corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono para estar parejo Yo, yo que tanto te quise en la vida ¡Sí, señor! Hoy solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Gracias ¡Estado Gallero! Muy amable ¡Qué bárbaro Gallero! Gracias ¡Gracias!